Ahí está, parados nosotros La verdad es que no recuerdo ni como hablar acá Tenemos acá construcción, workbench, eventos, ventas Puedes comprar, bueno, activado, la venta de barcos, helicópteros, caballos, drones Uso de máquinas expendedoras Un montón de cosas, eventos, va a haber de todo Airdrops, helicópteros, oil rings, cargo ships Cosa que nunca hemos hecho Construcciones, las de siempre, los armarios Workbench solamente nivel 1 Así que pistola de clavos es el meta real actualmente Spawn de vehículos sin vehículos en el mapa Ah, no hay vehículos sin el mapa Uso de vehículos desactivado Uso de world card Solamente podemos poder llevar el tren Los world card y el spawn de tarjetas Que bueno, la verdad es que tampoco es que sea muy ávido en esas cosas Velocidad de crafteo, vanilla 1, instant 0 Ok, creo que han puesto 1.5 Han hecho unas mejoras Estoy escuchando gente que ya se está matando Yo acabo de comenzar Voy a desmutearme a ver si Mickey está atenta Sale un tuit Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Estoy construyendo una pequeña casita Pero está jodido, está jodido ¿Me pasas quartz? ¿O no quieres vivir conmigo? Sí, estoy en, estoy en... No, pues ya hice mi casita Estoy en F5 ¿Cómo? F5 Ah, estamos cerca Sí, sí, estoy por ahí Espérame Dale, ven Para que todos aparecen ahí, creo Espera, voy a marcar F5 Da igual, da igual Yo estoy en F5 Ya hice mi casita Bueno, estoy haciendo lo básico Trae madera Estoy haciendo lo más simple Porque todavía no sé muy bien De qué vale el... Como el server Si solo es survival Si es de mini eventitos Si, ¿sabes? Vale, vale Entonces es eso Bueno, está bien Entonces, vamos a hacer de Chile No sé cuánto comenzó Yo acabo de meter Pero según va a haber A las 4 y media una reun Sí, va a haber una reunión Pero no sé a dónde Cuáles son las cosas hay que ir o qué Y creo que no lo han dicho No sé si lo han dicho en él No, no tengo ni idea Para que te cierre acá Eh... Hala, a ver Lo que sí he notado Es que la gente no es muy agresiva O sea, no he visto a nadie Que me quiera matar al pedo Porque sí No, porque según... Bueno, yo escucho balas por acá Pero según... Yo también, yo también Coyey, coyey, coyey Según es porque... Ah, está cerca tú Pero la bala que escuchamos Es la misma Porque estoy en F5 yo Sí, 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 sí Ya lo noté Hablé muy pronto, weón Me voy a robar el caballo ¿Tienes madera? Eh... No, no, es que... Ah, recién estoy viendo árboles Donde estaba yo no había ni... Eh... Estoy en una antena Puede ser que tú estés cerca de acá Eh... Puede ser, eh Puede ser O sea, estoy... Estoy en F5 Pero estoy como en el bosque de F5 O sea, ¿sabes qué? Hay como un bosquecito En F5 Ah, vale, ya vi Ahí estoy Ahí mero, mero A ver Te trajo una tarta Y un caballo ¿Ese eres tú? Estoy atrás tuyo Ah, sí, ¿qué estás? Ah, hola ¿Qué onda? Oye, ¿las puertas se ponían hacia adentro O hacia afuera? Ya lo olvidé Hacia adentro Creo que es hacia afuera No, no, no hacia adentro No, es que hay un truco para hacer esto bien O sea, es como... Tienes que poner uno acá Mirando hacia acá Ah, uno hacia adentro O otro hacia afuera Creo que puede ser Voy a agarrar madera o algo Porque estoy totalmente desnudo Hacia afuera para el triángulo ¡Ah! ¿Qué? Hacia afuera, ¿no? ¿Así? De Yahoo La de adentro es hacia afuera Y la de la que da la exilera es hacia afuera Vale, entonces yo no me equivocaba Nice ¿Por qué no lo doy a la X? ¡Va! ¡Puta, la cagué! Ok, mi tía God Vamos a mostrar algo Estamos solamente a nivel 1 Así que El meta ahora mismo es la pistola de clavos Y esa es mi especialidad Oye, un jabalí por la casa El día de hoy Intentaremos sobrevivir ¿Viste? Recuerdo el youtuber que comenzaba el estudio Oye, sí ¿Viste que salió como una pose de Twitch con Lego? ¿Dónde estabas tú? ¿Una qué? Una pose de Twitch con Lego ¿Lo viste? Ah, no, no O sea, a ver Mande gente ¿Por qué no me sapearon? O sea, literalmente Twitch en Twitter Postió un post de Lego Fortnite Donde dabas consejos ¿Cómo no viste esa mierda? Ah, no Uno de... ¡Uy! ¿Qué es la puerta? Uno de Fortnite No de Twitch Esa skin, ¿no? ¿Por eso? ¿Pero era de Fortnite? ¿Así, de Twitch? No, no, no ¿No era de Twitch? Vamos a ver Si en Twitch no lo vi Era de Fortnite Yo vi uno de Fortnite, creo Uno de Twitch era de Fortnite Qué raro Yo así vi que lo repose de Twitch Uy, Spring Ah, no tienes la skin de Spring O sea, no lo veo tan... Así es Vale Soy fan desde la Beta Vámonos Desde la Teta Ah, amigo Es así Nice Desde la Teta ¿Desde la qué? Desde la cuna No, no No encuentro pedra por acá ¿Tienes pedra? ¿No es que es maderita? Ah, yo tengo piedra Sí, tengo piedra Lo que pasa es que quiero hacer un hacha Y un pico Así te ayudas a sacar más rápido Tengo acá madera Dale, dale, toma, toma Tengo un hacha pues Ah, pero estás sacando con... Ah, estás también un hacha entonces No, no sé No me hice el hacha Pero te puedo hacer un hacha Porque tengo un parque de un hacha Vale, ahí te hice 200 de madera Pero te lo cambio por un hacha Y traigo más Va, me parece Trabaja 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 Y tú, hay más grupo aparte de eso Porque vi que la cuestión estaba Pero ya el resto no hay Bueno, Anthony también entró, ¿no? Ah, Anthony me dijo para estar unidos Anthony Craft es una persona Que es demasiado prueba Solo me te voy a decir ¿Sí? No, va a quitar O sea, a nivel Vamos a rusher No, no, no Vamos a rusher Porque Vamos a rusher Y todavía vamos a estar parados Mientras que él pega ¡Ey! 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 ¡Nuestro caballo! ¡Nuestro caballo! No mames Esto seguro de lata ¡Gan nuestros caballos hijo de puta del mío! No mames ¡No mames! Dale, tira el blanco Tira el blanco Encima da vuelta Lo peor es que ni sabe Donde va y que viene casa Lo peor es que ese caballo Me la encontré por ahí tirado Toma, toma, toma Ahí sale Ah, vale, gracias Labura, labura Vale, vale, vale Ah, así la gana Caray Labura, madre Y hermano Te descuidas un segundo Y te roban el caballo Sí, sí, sí Es la TAM La verdad es que yo ni me sorprende Ya sé Vimos la TAM De hecho, bienvenida a la TAM Ah, no, tú también vienes en la TAM No dije nada Pero Tú que has ido a más países que yo ¿Cuál es el país más peligroso? ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Mese que estabas adentro! Estabas cerrando la puerta Entra, 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 entra ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Pero quítate, pedo! Pero quiero sacar A salir a matarlo Ya, 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 ya Bueno, voy a hacer Voy a hacer Ah, no puedo hacer la mesa de Necesito piedra Y No, metal y chatarra A la verga Vamos a hacer algo Escucha, te dejo toda la madera Por si me matan Dale, dale, dale Yo igual voy a hacer un armario Y voy a dejar las cosas ahí Voy a conseguir chatarra Restando para que El estúpido ese jabalí no me va a ganar, oye hay un humano ahí, hay un humano Tengo algo como que contabas la puerta, hay mucha gente, hay gente con lanza Voy a hacerme una lanza porque ya vi que me van a destruir Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no me sacaría con esa lanza por acá, tenemos torretas Ah, no se me escuchen en el juego Presiona Google para hablar No, si lo tenía, pero estaba yo recién muteado No, mucha madre, me van a querer matar con una roca, puta madre, me voy Trataban de asustarlo Pero creo que no creo que tenemos... Escucha explosión, estamos en... Ni siquiera en el primer día, en la primera media hora, what the fuck Andamos, que así estoy por el... ¡Oh! Buenas tardes Tetón, ¿me puedes mandar un besito del culito cara sudando? Claro que sí, mi estimado, tengo un besito en el siempre, en el siempre sudoroso Eh... Mano Ahí va esto Concha, que no venga nadie ahora, porque lo voy a... Lo voy a hacer, tengo este, no deberán usarlo ¡Qué asco mano! Dice ¿Cómo que qué asco? ¿Cómo lanzas de acá? ¿Puedo hacer lanzas? Armas, lanzas 300 de madera me cuesta Creo que va a valer la pena, menos uno, eh ¿Esto? ¿Ocupa esto? ¿Ocupa? ¿Ocupa esta cerradura? Dime, dime ¿A quién le hablas a mí o va? Ah no, chat, para saber una cosa desagarrada Que la venga, que la venga, que no venga nadie, que no venga nadie Vale, lo bueno es que tenemos esta torre cerca ¿Sabes qué cosa? Vamos a encontrar putas caladitas, porque por aquí se le spawn Yo de hecho apareció por acá A ver Vamos para arriba Escucho, 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 como viene el link verde Escucho, como viene el merecido inverbe Vamos a subir más gente Que verga Si me pongo barra fly, ¿alguien se enoja? Dice de Gente, el día de hoy vamos a sobrevivir en un servidor de Rust con... Más de 500 streamers La mierda, eran muchos, no, pues somos 50, creo 100 500, puta, aparece hasta click Oye, pero ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? Uff, vale, me interesa ir para allá Si no me matan en el proceso 200 de madera, me sirve para hacer un par de lanzas De hecho, solo dos Para el arco, ¿qué necesito? 50 de tela Importante sacar tela por acá Y va a haber un drone ahí, ¿ya? ¿Cómo tienen drone ya acá? Huevo, no es posible Voy a entrar con esto para intimidar Porque realmente no quiero que nadie me venga a atacar Un caballo, es un caballo Estudia, tonto Tengo que arreglar mi micrófono igual, ¿eh? Tengo que arreglar mi micrófono igual, ¿eh? Pero ahora no puedo, ahora que regreso a la casa ya Ya lo haré Es que no hay nada, acá, bueno, a la vuelta creo que había para Para reciclar Lo cual es bueno tener uno para reciclar cerca de casa Creo que acá hay para reciclar, pero acá hay uno Pero más, no hay, ¿ya? ¡Me está poniendo nervioso el drone de mierda este! Estoy hambriendo, chavales, ¿qué hago? ¡Baja el micro de tus audífonos! Baja el micro de tus audífonos ¡Ah, ya, esto! No, no, no es por eso, gente No es por eso, no es por eso ¿Alguien me adopta? Soy... Far... Soy... China Farmer ¡Concha, asomar un oso! ¿Cómo se construía acá, güey? Ya no me acuerdo, ¿cómo se construía? Dime si cómo se construía Con C, V C No me acuerdo ni cómo se construía acá ¡Qué mierda, güey! Con la G F H N B Z A TAP No I U H J K L M N PQ Con la O No Necesito los planos Ah, chuy, necesito los planos Oye, pues no conseguí nada acá Necesito cosas para metal Esto de aquí no me va a dar ni siquiera 75 De... Para hacer la primera... Con el plano, necesito hacer plano Construcción con plano A ver Ahí va No puedo porque estoy cerca de un lugar Ah, era con el plano Pensé que era con el mazo ¿Y mazo para qué sirve, güey? ¿Es para reparar o algo así? Ya ni me acuerdo Ahora regresamos con mi tía Pero necesitamos farmir un poco porque si no Va a dar igual Va a dar igual todo lo que hagamos porque nos van a matar Nos van a romper la casa y nos van a, este... Romper la moral A ver Más chatarra No puede ser que no haya más cerca Te digo, por ahí que estaban apareciendo todos Y realmente todo lo tía, creo ya He escuchado ya gente con arma Igual seguramente se lo han encontrado en un cofre No creo que alguien sea tan rápido De encontrar el arma por ahí Se supone que en dos minutos hay una reu Pero no tengo ni idea Sube, sube, porfa ¡Concha! ¡En la cara! ¡¿Qué es esto?! En la cara, güey No, no puse cama No puse cama ¿Dónde aparecí? Amigo, ¿cómo tenía armadura y todo? ¿Dónde estoy ahora? Puta, no mames No puse cama, soy un huevón Dime que están por acá lo de las líneas Para irme a rap Si me va a anochecer No puede ser El peor inicio de serie Pero no quiero ni desmutearme Porque No quiero que mi gente se entere Estarme en el camino, dice Mira, he visto gente que se ha metido ahí ya Acá ya hay un huevón Mames, no voy a llegar vivo ni siquiera Voy a poner esto en la mano Para que vean que estoy un desnudo de mierda Bueno, ¿sabes qué cosa? No tengo nada que perder Voy a Voy a arreglar el tema De la... Ahora me la mataré Sonido Eh... Opciones ¿Cómo era el tema de... Gráfico, pantalla, controles? Interfaz Efectos experimental Gráfico, sonido Tiene que ser, ¿no? Música Voces Eh... Volvemos a generar Blah, blah ¿Cómo selecciono? Opciones ¿Cómo selecciono acá mi micrófono? Ah, no me acuerdo Entonces Pues entonces que sea esto Hola, hola ¿Era esto? Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola No, tampoco agarras el micrófono, gente Hola, hola Bueno, voy a ir por la orilla un rato Interfaz Eh... Mostrar interfaz Mostrar chat Silenciar chat general Ah... ¿Sacar dónde, güey? Mostrar nombres Eh... No sé Ah... Seguir sobre el conmictia No, hay más gente Igual Pongan el título Creo que no lo puse Desafío... Desafío Rast O pongan lo que quieran Bueno, no pongan lo que quieran Porque pone Uh, soy este... Chica cachonda Uh No ponen eso Pongan Eh... Sería de Rast O algo así Piedra Pueden huevar Sí, deben Pueden huevar Eh... Ok, voy a ir por la carretera Aunque sé A ver si encuentro algo Para no llegar con la mano vacía Soy el... Soy este... El que provee de este team Nah, mames Se ponía el rol de hombre Era de tieso Cambio de era en 30 minutos ¿Cómo cambiamos de era en 30 minutos? Nah, mames Uh, uh, uh Acá hay más piedra, creo Metal, metal Verga No... La verdad es que ahorita no necesito metal Mmm... No hay más piedra por acá Así que tiradas que puedo agarrar Así nomás de chill Eh... Bueno Igual tela Convengamos que A no ser que vaya a la máquina esa de... Espera, ¿dónde estoy yendo? Ah, vale Es por allá A la máquina esa Oye, fuera de broma Si me mato Capaz aparezco cerca, eh No matamos Hola, hola No, no me escuchan Los chicos Un caballo ¿Un caballo? He hecho un caballo Me lo puedo llevar Para ir más rápido He hecho un caballo Caballito Caballito Caballo ¿Viene un hongo? Era un caballo Eh... Entonces Con un jinete Porque los caballos no se mueven tanto Solos Caballito Referencia Referencia de qué cosa Vamos a quitar los bug Lego Fortnite dice Ya vamos a quitar los bugs No, me dejan sin chambas Y... Me dejan sin chambas Y me quitan los bugs Gente, ¿de qué hablaba Migdia? Que subieron un video De... 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 Lego Fortnite mío ¿Dónde estoy, weón? Weón, ¿cómo es que estoy tan lejos? No he avanzado nada De lo que este... No, estoy muy lejos Me voy a matar, creo, eh Uy, hay un huevón ahí O podría hacerme el survival del camino ¿Sabes cuál es el problema? Voy a... De hecho voy a hacerme un survival del camino Estoy un huevón Estaba de alguna persona Tryhard en Rus Se moría al principio Oye, ¿esto no avanza? De hecho es que me morí Ah, no, no, bueno Uno apareció y me morí Sube, hijo Sube, 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 por favor Espérate, ahí te acabamos Ahí para que tengas la toma No subes ¿Cómo no subes? Ahí va En Twitter pusieron un TikTok tuyo Ah... Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo No hay nada acá, ¿no? No, no hay nada Vale ¿Sabes qué cosa? Vamos por la ca... Ah, vamos Si llegamos recto Vamos, llegamos al rancho Eh... Y en teoría Al lado de las vías Debería haber cosas O no O solamente era de la autopista Es que la autopista está medio lejos todavía E ir a la planta potabilizadora Va a ser Y comerte radiación ¿Qué opinan, gente? ¿Qué cosas deberíamos hacer? Tengo... Voy a comerme mientras la... Este... Los honguitos No quiero ir de noche Me vale ver que se me matan Realmente a ver si me acerco un poco más Y caminar en la vida en el tren No es buena idea nunca Porque puede llegar a un tren Pero ahora mismo no creo que alguien Sea tan trajera Que se prenda un tren, güey La verdad Calateate, mano De hecho, ando calato Literalmente, mira cómo he estado Y este... Mire como... Estoy como... El diecito me trajo al mundo Pam, 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 pam MG, igual me gustas Negando Mano ¿Por qué este stream No me da sonido en mi TV? ¿Qué pasa? Es que tengo hambre ¡Eh, Ruby! Uy, cuidado Que fuerte que te escondías ¡Ay! ¡Hola, Ruby! ¡Samita! ¡Samita! ¡Hola! ¡Hola, amigo mío! Mami, aquí está jugando con un... Naniita ¡Hola! ¿Qué tal? Voces, saltavoces, modesterios... ¡Mami! ¿Cómo estás... ¡Qué onda con ella? ¡Qué coño! Quiero asustarla, güeyón Quiero entrar... ¡Ah! Entrando así ¡Qué grande! Bueno, atrás de este, a lo gusto ¡Hola! ¡Ay, nana! ¿Todo bien? ¡Hola! Había un cuyo matando a un puerco por aquí No sabemos quién es A ver... Sonido Sonidos, grabar, lo tengo como predeterminado ¡Ah! ¿Qué hace como predeterminado el egoísmo, güeyón? Ya decía yo Venga, allá hay más gente Ahí va Podemos ir en grupo si quieren Ahora sí Por favor Vamos los dos ¿Hacia dónde? El tema es hacia... ¿A dónde? ¿Dónde vamos? ¿A matar gente? ¿O a ser amiguitos? No, vamos a ser amigos Gente, buena, buena ¿Cómo andamos, gente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, sí, se asustaron! ¡No, sí, se asustaron! ¡Tené cuidado, loco! ¡Ja, ja! Buena, buena, gente ¡No, papá! Solito, asustado, solo ¡Papá, eres tú! Me asusté yo, madre, porque pide a cuatro parados con arco ¡No, papá! ¡No me peguen! Me acaban de matar, ya ¿Qué es esto? ¿Usted lo han construido? Nadie es tan pro Yo sé que no te acerqueas Así que da miedo, boludo ¡Papá, eres tú! Ya viene más gente Regresar y comprar cigarrillas ¿Onde, Rubi? Gente, van a hacer team ustedes, todos ¡Ali! Eh, no sé Yo recién las encontré porque está haciendo ruido de Nahual Así que ni idea Ok Cualquier cosita Si necesitan algún, este Algo, madera, piedra Pueden buscarme en F5, ok Ahí tengo una base Menos tú No, mentira, todavía ¿Sabés jugar, David? No, no tengo ni idea Tengo una piedra Estoy, estoy peor que tú Ok, toma Comete la tota y sentate arriba de la chuta Me acaban de traer Bueno, me voy, gente Me voy, me voy Esa piedra de mierda Siempre ni sirve Que todos golpes Buena persona Ay, ya, dice Me acaban de Me acaban de recontra trolear ¿Qué escucho un caballo, weyvón? Acabo de escuchar Se volvió rápido Amigo, voy a caminar 50 kilómetros Para no tener nada Lo peor es que no encuentro Ni siquiera barrilcitos Hay ropitos por ahí No encuentro Por ya Por encontrar algo Ni piedra, weyvón Ni siquiera he pedido fibra Que de por sí la fibra Uy, ahí cae el rancho Bueno, vamos a ver Que hay en el rancho Apostamos a que hay alguien En el rancho y me mata ¡Uy, mira! Ah, no, se ha subido Apostamos a que hay alguien En el rancho y me mata Weyvón De las cuales Las obtuve matando Ya le dijeron Estos sapos Y ahora uno ya no puede Confiar sus secretos Más íntimos Con los subs Porque ellos van a contarle A Mitia Que me humillaron Me mataron de un headshot Eso fue headshot, gente Porque realmente De una Ah, no Es que ni siquiera Tenía sin de vida Igual fue headshot Creo sí Pero aún así No tenía sin de vida Ni cagando Sobrevivía a eso Pues decía yo Que estupidez, wey Bueno, pero un buen golpe Se llevó Mínimo Sapos de mierda Dice La verdad que sí Un poco sapos Uy, hay gente por allá Ya, convengamos que ahora ya Vale, verga No tengo nada que perder Vamos a seguir de frente Regresando a ver si encuentro algo Porque realmente tengo Dos de chatarra El que me mata Se lleva dos de chatarra El real loot El real y merecido Lootsito M12 Ahí tienen que ir Ah, espera Mitia Hola ¿Qué pasó? Mitia Están diciendo M12 Y Creo que va a ser La reunión oficial La reo De youtubers Streamers En Rust ¿Quieres ir? Está medio lejos M12 Ahí voy M12 Está para A la verga ¿Sigue el caballo por ahí? Creo que no Chavales Tenemos un problema A ver A ver, un momento A ver Podríamos Matarnos No, pues ¿Qué probabilidad De aparecer en M12? Pide TP ¿Podríamos pedir TP? Yo a la casa A F5 Y luego A M12 ¿Pero existe el TP acá? Es la pregunta ¡Uy! ¡Piedra! No mames No puedo creer que me emocionen Por ver ¡Piedra! Ok Vamos a atacar Piedra Realmente Barra TP Si hay mano Mano No tengo Internet ¿Y cómo está comentando? Pedazos de Suscriptor Pedazos de ¿Me tiras cantidad? Yo nunca lo resultaría ¿Prendiste, guacho? Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Me va a matar Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Ok Necesito madera Urgente Un jabalí Un jabalí Un jabalí Espera que me llevo esto Madera para hacerme un hacha ¿Sabes qué cosa? Lo primero Primero PUE Que PUE Que me maten Bueno, en esa vez Es inevitable Pero que me maten PUE Un poco falta Así que vamos a hacer Esto Eh Dime, Daric ¿Cómo era? ¿Qué cosa? ¿Cómo era? El M12 Que para encontrarnos Ajá O sea Es que era M12 Es la zona de la reunión Según lo que están diciendo O O no sé A ver Fíjate al chat Capaz le vi mal A ver 200 de madera Falta de madera M12 Dice que M12 Están bien lejos ¿Quieres ir? ¿Tú crees que Qué cosa quieren? ¿Tú crees que nos den? O solamente es hablar No tengo ni idea Pero es lejos Yo creo que solo es hablar Y hacer una reunión Así de Hola ¿Qué onda? Eso tal cosa Y ya Yo creo que Aparte yo creo que nos van a matar Si vamos Saliendo de eso A mí me mataron O sea A mí me pegaron Pero en M12 No, no, no Bueno gente Me pasan clip De lo que dijeron Por ahí, por ahí No, pero vamos a M12 Se queda hueva Pero ahí vamos Ah, sí vamos a ir Yo sí voy a ir ¿Tú me pasas clip? Bueno, ahí vamos Yo voy a ir para cazar gente Uy No, no, no Eso no Ay, Dios mío Pico de piedra Que necesito Ah, pero Creo que Crystal Igual era del Un chacucho Bala ya ¿Cómo tienen arma? Estás enfermo Pero no creo que la reunión Sea para hacer daño Eh No, pero en el camino Se van a matarte Que se va O saliendo de esa Fuera de la zona segura Sí, es como por la Sí, probablemente Pero No sé Ir más Tampoco tengo mucho Que perder A ver Lanza, lanza Y ya está No puedo hacer más gente Si viene con arma Cae Así sea con un arco Mi tía, ¿tú cómo vas? En la casa Uy Esto no se puede explotar Esto tampoco ¿What? Bien, es que me morí Porque me mató un dron Entonces ahora estoy yendo a M12 ¿Un dron? ¿What? Hay muchos drones que matan Demasiados Ok, hacemos algo Entonces estuve a M12 En representación del team Y yo voy a Tratar de Hacer lo que sea en la casa En serio ¿Tienes tanta hueva de ir? Es que no tengo ni cama Si me matan No aparezco De hecho deja cama en la casa No, no apareces cerca Yo estoy tratando De hacer una cama Para eso Porque Si me quedé sin cama Me spawneé a tomar Pero si quieres vivir ahí Entonces Es que spawneé en J19 Darick ¿Cómo me sacáis algo? Eh, vale J19 Ya sé Estoy en la otra pinche punta A la verga No, yo me estaba quejando Que aparezco en E13 Tómalo, tranquilo Más A la mierda Vale Aprovecha el camino Para recolectar cosas Sí, estoy haciendo eso Vale Oja de que Va, voy a regresar a la casa De esa gente Necesito Necesito El La recicladora Esto no necesito Esto no quiero Astuce realmente ahora no Me pongo esto Para que se crean que soy malo Todo esto lo vamos a Reciclar Incluso la piedra Me puede llegar a dar piedra Esto No peleen Dice ¿Qué pasó? ¿Quién se prende? Su primera pelea Me van a matar Ya comenzaron los nobelinos ¿Qué pasa? Está que sacan su miedo Puta madre Que suena Ahí iba a ir yo No mami Ya me mataron Si voy para allá Igual quería ir para allá Para Lootear algo El rol está girando Unos segundos Conoceremos el resultado Cunchos Muere Este Ahí hay Científicos Científicos Yo no tengo Amarillo Desactivado PDP Ah vale Desactivó el PDP Vale El PUE sigue activo Así que hay que tener cuidado Al revés Igual tengo que regresar No lo veo Al bicho este Es azul Y la cosa Ahí está Si me acerco me mata Cagué Este men si te mata De una Hasta con buena armadura Te mata Imagina Ahora este carato Voy a entrar ahí A ver que fue Quiero ver acá Un jabalí allá Cosas por aquí Vale Ok ¿De dos rombo con esto? Ah no Igual es tres Ay me da mola más Ah no Que se tiene más vida Vale Voy a aprovechar Estos 30 minutos De no BVP De alto al fuego Alto al crimen Para romper Todo lo que pueda Ok De hecho me voy a robar Su caballo Había un caballo ahí ¿Ya se fueron? Se fueron Se fueron Se fueron Pero yo lo tengo Antes de entrar Muchos tumores Muchos tumores Muchos tumores Atrás Tengo un cimiento No voy a usarlo Ok No hay BVP Así que Cambio de era En 13 minutos Va a haber cambio de era Ya No hay BVP Estúpido No hay BVP Ahorita No hay BVP No hay BVP Pero creo que Le puedo Ahorita El caballo ¿Cómo está? ¡Eh! 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 ¡Mi caballo! Me quiso matar El primero No hice nada ¡Mi caballo! ¡No! ¿Cómo es tan rápido? ¿What the fuck? Estoy con un caballo ¿No? ¿Cómo que tengo Tengo una fecha En la cara, wevón? ¿Qué es esto? Fecha de madera Ahí la agarré Mi caballo No ¿Quién era? Era Miss Muchas zorrias De mí me quiso atacar El primero No fue que no había BVP A ver Igual tengo que regresar O sea Tengo que ir a una vuelta Ahora para que no me vea Pero necesito regresar Porque quiero poner todo esto A la chatarra ¡A la verga! ¿Pero qué se disparan Si no hay Creo que nada más Quieren intimidar ¿Hay algo? Vale, callado Espérame caballito Espérame ¡Oh! No mames Un pico, wevón ¿Dónde está? A la verga Tengo un pico de hierro ¿Está bien? Vamos para acá Vale Vale Ese se rompe de dos No más Bueno Con todo lo que tenemos encima Y de hecho Si comenzamos en media hora Nos quedará como 25 minutos todavía De no PVP Podemos armarnos A sacar ¿Cómo es? A sacar Mínimo Un par de armas O de pistolas De clavos Y no sé más Con qué están disparando ¿Por qué hecho balas? Yo creo que son los científicos Los que están disparando Porque no hay manera que tengan otra arma Creo que hay un arma más Que es solamente una bala Ah, llegué a la casa ya sin querer Llegué a la casa, wevón, sin querer Un arma más Pero es este De una sola bala ¿Qué suena? ¿Qué suena, wevón? What the fuck Hace una cama Eh... Uy, no va a ser cama, creo, ¿verdad? Creo que no Todavía no puedo hacer cama A ver, sacudor Esto 30 de tela No tengo Mi casa, tío Voy a tener que ir allá A aprovechar el no PVP Para hacerme todo esto Creo que puedo ¿Cómo se dice esto? Creo que puedo ¿Para dónde era? Ah, de frente Reciclar Telas O sea, la chomba Esa la que tengo Y me dan tela Ya con eso saco la cama No importa Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale Parece que hay un mosque Para arriba En 50 minutos Junto a la zona segura Se encuentra en N13 Vale En 30 40 minutos todavía Vale, vale, vale Ah, acá hay comida Comida, lo que necesitaba De hecho Ah, para Voy a ir dejando las cosas Mientras ¿Cómo? Oh Ah Acá ha habido muerte Acá ha habido muerte Y destrucción Vale No, esto no, pues Esto, por ejemplo De un montón Esto, esto, esto 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 A la verdad ¿Tanto va esto? Es que esto Me acuerdo que es para hacer Eh, buenas Buenas cosas de costura Y así Vale, chatarra ¿Qué más había acá? Voy a comer esto Por ejemplo Voy a comer esto Vale Acá había más cosas Agua, mira tú Tomamos un poco Vamos a estar hidratados Vale No No, no, no No, no, no No, no, no Acá Regalito Más piezas Más chatarra Vale, me sirve Ok, ya debe estar Lo que está Eh Reciclándose Necesitamos Si no me equivoco 75 de chatarra Y me parece que llegamos Me parece que llegamos ¿Qué pasa con el Nick, gente? Se pasa con los Nicks Escúchame No me es random Vale, ahí está Vamos a dejar esto ¡Ay, concha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, este botón Que me ataca Pero no hay PvP ¿Cómo hacen explosivos? Si estamos recontra Iniciando el O sea, no hay mucho que hacer O sea, no ¿Cómo hacen eso? Se lo han encontrado, ¿no? El caballo Mames, se lo llevaron Creo o lo mataron ¿Lo mataron o se lo llevaron? Creo que eso En drops Pero no creo que Algo que consiga en un drop Consigui Es difícil conseguir Lo estoy usando ahorita Aparte he escuchado Un montón de gente Un montón de gente que tenía ¿Qué es esto? Era una piedra, ¿no? Ah, la verdad Acá, era una piedra Vale Con esto puedo hacer ya De hecho voy haciendo la cama Voy a hacer la cama Y voy a hacer La mesa Si no me equivoco Esta Vale Estamos haciendo una mesa Voy haciendo De hecho También vendajes Vale Muchos malos Siguen, weón Ok, me voy Chévere Su PvP Después peleamos, mano Aunque mi caballo Vale a verga O se lo llevaron No sé Ah, ¿no está ahí? Pobrecito, weón Vale ¿Por qué es el dron El que me está lanzando eso? Ya ni sé Ya ni sé Si es el dron Ya estoy medio Paranáico Ya Me voy mejor Aquí no había nada Arriba Yo ni recuerdo Si veo cosas Creo que si es el dron No hay nadie por acá A ver F5 Vamos Hacemos causa Hacemos mesa Digo, hacemos cama Hacemos nivel 1 Salimos con un arma de flechas Y un poquito de armadura Y ya está Que me maten Si me tienen que matar Pero aparezco en mi casa A aparezco en mi casa Con cosas Es lo único que quería Antes de ir a cualquier otro lado Me parece Si no es muy tedioso De jugar y de ver Realmente A ver Ahí va Ahí está Uy, cuchoso Este weón Vale Vamos a ver El saco yo lo tengo por acá Vamos a ponerlo aquí ¡Ah! ¡Ah! No me dieron permiso No estuve acá Para que me den permiso No pongo 3 Nada No, vale Mano, te gusta cabalgar Más mal suena esa huevada Bueno ¿Y ahora? Pues voy a construir algo yo ¿No? Claro, no puedo acá Porque está muy cerca A esa casa Necesito hacer un 2x2 Aunque sea A ver Oye, que raro jugar esto Después de tanto jugar Lego Fortnite Se ve como Como eso mismo Pero más real Ah, me quedé sin madera Can't afford to place Vale Si no tengo madera Tips para Rust Tips para Rust Para tu primer día en Rust Caminas con la W Oye, ¿verdad? Si, ¿viste? Estuve así bien estúpido Desde luego Para tips Para que no sabías Lego Fortnite Si vas a ir a la zona nevada Te va al frío Puta, no me digas Huevón Es que sin huevadas También ya Todo el mundo quiere subir Contenido así De Lego Fortnite Y entiendan que no haya contenido Porque realmente Todavía Van a actualizarlo Muy peor Dentro de un año O sea En enero Pero no sé Bueno Igual habrá Cada gente también Pero no Que realmente Quizá ni sabe Como hacer un Ahí está Puerta, puerta, puerta Ah, la puerta Tengo que craftear Si no me equivoco Vale Ok, pues Mini casa Improvisado todo Ponemos acá Ahí va Y ahora sí Podemos Sin armas Hacer esto Y un par de Cositas Vamos haciendo La puerta ¿Dónde voy a la pongo? Ah No importa Ah Ah, hay un cofre Un cofre Me vendría Un armario Espérame Que el armario Si no me equivoco En construcciones No ¿Cuál era? Armario No ¿Cuál es el armario? Alarma ¿Se puede hacer una alarma? Recursos Vestimenta No Objetos Acá están Las huevadas Vestimenta Herramientas Medicinas Armas Munición Electricidad Diversión Otros Y el cofre Granja Este es el grande Igual Ah, aquí está Acá El cajón Es que necesito Necesito madera Un pequeño de madera Tips para el Para el rust Denle time Dice Aquí Aquí gente No tengan piedad De hecho Ahora último Están hablando Un montón Los mobs Me acuerdo Que un tiempo Que si este Era nivel Ya No me acuerdo Que pasó Que era nivel Ya si de perma Si de uno Porque ya Ya ni siquiera Estaban harto Ya estaban harto Los que jugaban conmigo Si de enferma De uno Pero los mobs La verdad es que Está nada malo No tiene nada de malo Porque ahora último No están haciendo nada Pero si De vez en cuando Veo ahí un comander Ahí está Igual pueden entrar Tranquilamente Lo que de hecho Tengo que hacer Es esto Armario de herramientas Mil de madera Instalar el armario Autorizarás Vale Esto necesito Y de hecho Ya me quedé sin madera Por hacer eso Weón Chamale Es porque uno Llega a Mew Y dice Que vuelvan los permas Uno feliz Que fue Que vuelvan los permas Re contento Ok Tenemos ya entonces El arma definitiva Gente El meta único Y Y especial De esta temporada Esto podemos hacerlo Necesito un fragmento De huesos Oye ¿Sabes qué cosa? Voy a hacer mierda Ese jabalí Y me llevo el arma Jabalí Y A mí me jabalí Por acá Un estúpido Ahora si no viene Ahora si no viene Luego muy puto ¿Dónde está? Me voy a matar a caballo Obviamente No soy estúpido No Ah No importa Vendrá Vendrá Porque Es un jodido Ahora de hecho ¿Sabes qué cosa? Voy a andar así Uy No tengo nada Espero que no me ataquen Chas madre ¿Qué es esto? Ah No hay pvp Estoy un huevo Cagaste el perro Ven para acá Ah 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 ¿Qué dices? Ya No hay pvp ¿Sí? No 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 Si me estoy Dejate aquí Me quiero agarrar los clavos Que me gasté ¿Qué andas? Ah 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 No Ah No A ver ¿Cómo que me quieres agarrar el clavo? ¿Tan temprano? No Que sea por acá Este es mi barrio No Hombre Ah Acabé de estudiar Ah mira Ya sé que este es barrio peligroso Sí Yo ando intentando Sin que me mate un jabalí Llegar al lugar de la junta Va a estar complicado Aunque tienes un cuchillo ¿Sabes qué cosa? Sabes el trucazo ¿Tienes un plano o no? Sí ¿Tienes un plano? No 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 Mira hasta un plano Y cuando te acerque un jabalí Pones un cimiento y te paras encima nomás Y se van cualquier animal hasta el oso así Ah ¿En serio? Sí Ese es un trucazo Lo que le sigue a tu caso Va a ser uno de esos Me acabas de salvar cabrón Lo voy a subir a TikTok Eres bot Respetaré tu barrio Y les diré que no se acerquen aquí Que esto es tuyo Que ya lo orinaste Sí sí ya está meado Vale vale gracias Cualquier cosa diré Darick ya cago aquí Sí ya cago Vale de hecho ahí está Ni me limpie Sale pa gracias Te das rato Ni me limpie Eso es todo Marca Gente ahora soy el de los tips Acabo de dar otro tip No way ¿Quién diría gente? De hecho ¿Sabes qué cosa? Voy a estudiar para ser profesor Ya se le sabía mucho Eh ¿Qué vas a hacer? Ah necesito un hacha Pues soy estúpido Espérate Voy a hacer otro Este ya no lo quiero Ya se rompió Voy a estudiar para ser profesor ¡Alumnos! Siéntese por favor Siéntense A ver Miguelito Siéntate por favor ¿Ese es tu lugar? Es donde te sientas tú A ver Se me sale de la bola Por favor A la directora Voy a llamar a tu mamá Pero el profesor no ha hecho nada No voy a llamarla Voy a invitarla a comer A la cara Muy bien Pasa su whatsapp Te subo 5 puntos Pasa su dije Subo 5 puntos ¿Qué fue? Mi profesor Darick Me toca Qué mierda Qué mierda Es que usted Ustedes lo dicen ya De cagarse de risa Aquí De Es de re turgues Si te lo pueden pensar Realmente así de frío Así de en turgues O sea, este es el chiste ya Ah, te fuiste a la mierda Por eso hace gracia Pero así Estaba medio turbio A ver Voy a poner mi armario Ahí va Ahí estamos Autorizar Aquí dejamos Un poco de madera Digo yo Vamos a bajar 500 No, para acá, ¿no? Ahí está Puedo mantener esos 3 días Vale En 3 días muero entonces Ok, voy a ponerme algo de ropa Porque soy una persona Que también quiere Que esos huevitos Estén tapados Ah, claro Para eso quería Espérate ¿Cuál defiende más? No, defiende más este Necesito huesos Necesito esta armadura Específicamente Ok Y no voy a matar al caballo Entonces necesito otro animal Caballo Vamos a buscar un animal Tú y yo somos el team Perfecto Reggaeton Imagina que era troll Lo del cimiento No servía De paso Vamos a lootear un poquito También A ver A ver A ver A ver Claro Lo que suena ahora Es el caballo Lo que está respirando Voltea como si fuera Otra cosa Oye Con caballo Puedo llegar a M12 De chill Pero es que Todavía es en 40 minutos Así que Un pollo No mames Lo siento pollo No le di Lo siento pollo No mames Lo siento pollito No fue mi intención ¿Cuánto de huesos me hace este estúpido? No mames Necesito pues mucho más El pollo no me sirve De hecho Para hacer esto necesito 70 ¿Y el pollo cuánto me dio? 7 Me pasó no de nada Vale 7 No me dio Chatarra Vale Ahí está No coman gusanos Vomitan Dice Mister Grass Pero como No era recontra Obvio El real tip Ese es De hecho Me cago Ese es el real tip Nada que Ok Vamos a buscar ahora Un humano Un humano Que hablo Un jabalí Aunque los hombros También son unos puercos Todos puercos Mira mi papi A ver Y ahora ¿Cuál papá? Mucha manera El papá El papá Peredito No hay ni siquiera Acá Este jabalí ¿Por qué? Pregunta seria Estamos vayendo como Para el centro Vendo de hecho Para la casa ¿Cómo tengo tan mala Este? Ahí está la casa ¿Cómo tengo tan Tan mala Localización Acá Localización Creo que está mal Entecido Oye Debería ir un drop Fuera bromas Es que Ahora aprovechar Que no hay pvp Podría ratear duro Es que quiero solamente La La armadura esa Porque es la mejor Que hay ahorita En esta era Mira hay un humano Ahí Chama ¿Cómo no puedo matarlo? Se salvan Malditos humanos Es que ni siquiera Quiero matarlo Por las cosas Quiero matarlo Por los huesos Debería haber dejado Las cosas Voy a la casa Ya fue Ya fue gente Voy a la casa Porque no hay por acá Animales ¿Verdad? Claro Cuando no quiero No es tan Cuando A ver Con esto totalmente Galato Huyendo Mira Vamos a poner Los pantalones Vale Vamos Mano Mata No, no, no Está desactivado El pvp No se puede aún Me parece que van a avisar Igual ¿Hace cuánto fue? ¿Alguien sabe? Oye son las 5 Ni cagando Bueno Me queda una hora de rast Que mierda Acabo pasando rápido El tiempo Acabo de prender ¿Cuánto tiempo de stream Llevo? Mentiroso A ver La hora está que me miente La hora Llevo una hora de stream No mames Ni cagando Bueno Hice todo lo que se pudo Voy a dejar las cosas No encontré hueso Misión fallida Detenimiento En 3 días No pasa nada Ah, es que nunca puse Ya decía ¿Por qué tengo tantas huevas? Hice un gofer Pero es que nunca lo puse No la puse La puse Vamos a Dejar Esto no creo que lo puedo Esto lo puedo poner afuera también ¿Qué dejamos? Esa cosa Todo esto me lo van a terminar Robando Ya la vi Esto acá Así Así La chatarra De hecho me gustaría dejarla También 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 Esto no Eso también Y ya Poquitas cosas más De hecho La mitad de esto lo puedo Así ¿Cómo era esto que Repartía la mitad? ¿No había una manera De repartir la mitad? Solo uno por uno Yo sé que lo hacía por uno Tengo que ver de nuevo Porque hay cosas Que no me acuerdo Y voy a hacer más flechas De estas Vale Ah ¿Sabes qué? Para Para ¿Sabes qué? Lo que deberíamos En realidad hacer Sería Eh Verga Ya Ya me Hace todas las Sí Debería ser Otra arma De tener ya Otra armadura Y otra arma Ya guardadas Porque me van a matar A la larga Me van a matar Tanto salido Oye Ese triángulo No lo puse Ese triángulo Me pueden meter por ahí Me pueden Arruchar por ahí A la larga Me voy a terminar muriendo Hay un humano Ahí Vale Oye ¿Mi cadáver Se lo habrán comido? Está medio turbio Ahí Decir eso Pero sí No sé si me se lo habrán Pero es que realmente Necesito huesos nomás Y no hay ni un animal No puede ser Si le encuentro un pollo Nomás Un pollo Que me da cinco huesos Este medio es pequeñito Tampoco no puedo Esperar un hueso De ese pollo 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 Manos cerraduras Es verdad Es verdad Las cerraduras Un droncito Me voy Me voy Me voy Me voy Necesito más comida También por cierto Una mochila Acá Esto que Estará vacía No creo que Bueno Necesito vacía Hay cosita De hecho Lo que me importaría Más ahora Sería encontrar Un cadáver Literalmente Un humano Voy a aventurarme Un poco por acá Estamos Yendo para Planta Potabilizadora Un animalcito Por acá Si habrá No me molesto Literalmente Con un jabalí Llego Creo Pero es que Ahora Apostamos a que se va a activar Antes el pepe Que yo Antes que yo encuentre Un 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 animal Cuando solamente Necesito eso Acá No me acuerdo Se ve Radiación Un poquito de miedo Meterme Igual Eh Puede ser Ah Aquí está La bajada Ah Por fin Jabalí Dos Jabalís Son globos ¿Qué? ¿Qué? ¿No tiene sentido Este juego de mierda? ¿Cómo me ¿Qué? Me voy a ir acá ¿Verdad? ¿Cómo me mataron Un golpe? Literalmente Amigo Creo que ni siquiera Me mordieron Tienen que morder primero Mi caballo En teoría ¿No? A la verga A ver Pues correr Correr recto Yo que me estaba cagando De risa de los caratos Mírame ahora Mira Escopíese al cielo Gente Cagué fuera del vacín A esto lo llamo Cagar fuera del vacín Chévere Tú para Me Todo mi trabajo De años Por ahí no pasó Crack Por ahí no Pero fue un bug O realmente los Los coyotes esos O sea De última No iba ni calato O sea Tiene cosas encima No sé si fue un Un bug O este O De un mordisco Me mataron Es que No me salió Ni siquiera La pantalla en rojo Cuando te pegan Te sale en rojo La pantalla Uy piedra Yo caí muerto Directamente El caballo Tiene poca vida En vez de morir Él Moriste tú ¿Eso se puede? No Pero lo que Lo que ves de amarillo La barra amarilla Esa es su estamina Esa no es su vida O sea que En vez de O sea que Di la vida Por el caballo Sin querer Básicamente Ah Ahora si aparecen animales Claro Que si Cuando se caiga rato Ya decía yo No pues Ya andamos armados Para que va a aparecer Los estúpidos No son los animales Por eso la IA Nos va Por eso la gente Steven Hawking Tiene miedo De la IA Huevón Nos van a controlar Ya cagamos Espérame Estoy cerca Es que nivel cerca De mi cosa No de los bichos De mierda No veo No veo mis cosas Igual Ahí está el caballo Puta Está parado en mis cosas El conchazo Madre Está parado en mis cosas ¿Qué hago? Está parado En mi mochila Literalmente O sea No hay manera Que me acerque Está que la campea Vale perrito guardián Ese es el real Perrito guardián Ahora ya entiendo Cuando decían No vale perrito guardián Qué bien ¿Qué hago? En este caso Quería ver grills Este me sobrevive Al desierto ¿Verdad? Que sobrevive esta huevada Ta madre De alguna manera Tiene que haber un arma Alguna de estas De suerte capaz Que toque una ballesta Una lanza Sí huevón Ah bueno Puede ser la verdad Lo huevoneo Estamos con la perspectiva De que iba con una pistola de clavos Y me mataron O sea por eso te digo Iba con pistola de clavos Y con armadura Y me mataron Es un bug Es un bug O sea si yo tuviera Algo más valioso Hubiera sacado ticket Si hubiera una acá Encima hubiera sacado ticket Es un bug Lo que no he muerto El caballo sigue vivo O sea ni siquiera es para Para decir que Se huyó con el caballo Este Que se murió Y me murió No sé qué Cimiento No puedo poner cimiento Porque estamos cerca De un lugar Una construcción También lo pensé Bueno igual probamos Probamos un poco de cimiento Si quieren Pero no se puede Este Poner cimiento Cerca de un Vale Vale Errores en la matrix Errores en la realidad Bueno un poco de madera Errores en la matrix Atrae un oso Hasta los lobos Dice Yo creo que es como Meterle más leña A el fuego No sé si va a ayudar Mucho eso que digamos Aguanta suficiente Vamos a hacer así Ya A ver Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ir hasta Hasta donde me deja A mí Acá no me deja De hecho Ya ves porque Aquí mismo no me deja Allá menos Pues cerca de la planta Potabilizadora Vamos a hacer algo Y voy a A traerlos hasta Close to road No puedo Tampoco construir cerca De la pista Qué mierda A ver Más a la izquierda Más a la derecha No más Más acá Más acá De hecho Ah no Pues está muy cerca Ahí no No dije nada Reunión en 15 minutos Puta llegar Para la reu Planta potabilizadora Ha sido cerca De la planta potabilizadora No te pases de penejo Ando ya Dos kilómetros Planta potabilizadora Planta potabilizadora Planta potabilizadora Planta potabilizadora Ya no Ya te fuiste a la verga No sé tan cerca Ni Tan cerca Ni cagando A la verga Ya no No Ok Cancelamos 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 misión Tips para cuando Te pase esto Más específico Un venado Muchas mal Me asusté Te estoy diciendo Ahora que estoy Garota Parecen todos los animales Del mundo No puede ser Vale, vale Hay un estúpido Hay un venado Ok, es bueno eso Los lobos no siguen venados En este juego Ah, ya ves Los lobos siguen venados Ya se fueron de mis cosas Había un botón también Para sacar Todo esto más rápido Ya con contra No me acuerdo Cómo era Pero todo más rápido No está mi arma Es que es lo más importante Ah, la arma se me cae De verdad Ahora sí concha Esos animales ¿Dónde están? No, no me lo voy a poner Me lo voy a ir así Me lo voy a tomar Ahorita Vale Y me voy Con siete huesitos Que es lo que necesito Ahora Vamos Más suerte Que no se llevaron nada Dice ¿Qué se va a llevar? Se había una manada Una jabrea de lobos De arriba encima Mira un humano huevón Tiro una suerte Que me he pvp Este huevón Para, para, para Para, para De verdad Antes de irme El tier Barra tier Para desbloquear Que desbloquea La era actual Eh World range Kavai Velocidad Desbloquea Escopetas Y armas Magnum Vale Ok Bueno Pasó el Pasó de ser meta A una mierda La pistola de clavos Ya no estamos En el meta Chavales Ahí está Huevón Para, para Mejor me ¿Qué es esto? ¿Qué? Un Muñete No fue Bufo Si te matan De un golpe Si te matan De un golpe Que mierda ¿Cómo te matan De un golpe? Siempre fue así No recuerdo Que te había matado De un golpe Nunca Ni siquiera Cuando estaba calato No mames MVP Volviste Guacho Eh A veces Creo que van a tener Que nerfear ¿No? Porque si hasta yo Estoy muriendo Imagínate lo demás Si hasta yo La reunión Amigo no voy a llegar A la reunión No puedes querer Solamente con una Armadura de huesos Vine hasta acá Por una armadura De huesos Únicamente Si el lobo Te mata de buena El oso Te asesina Ya yo creí Que yo juré Que era un De hecho Es un De hecho Farmea Osos No ahora Lo voy a hacer Una granja La primera granja De funcionar El de rust Que no hay granjas Acá Creo que no hay granjas O sea La granja es de matar Y granja de humano Hay una casa Y what the fuck Esta casa Hansel y Gretel Es la casa De Hansel y Gretel De la bruja Parece de caramelo Parece de galleta Es una trampa Esta No hay granja A la verga ¿Por qué la cosa De conseguir? ¿Qué tendré? No, no Tiene pinte Que me van a matar No mames ¿Qué hice? Pucha no mames Es tu primera vez Acá hay radiación La estoy cagando Puede ser Me voy a morir de nuevo Y mi cama ya no tiene Ah ¡Qué es loco! ¡Qué es loco! Pensé que era un destato ¿Cómo esto? No me mandan de una Y el oso me mata Como de un balazo No me muero Y me va a mordir así No tiene sentido Esta boca Está mal Está mal hecho La madre Me voy ¿Qué es esto? Oye ¿Qué es God? Pero Ahora no Porque ahora no tengo Me voy a morir Tengo radiación y sangrado Creo que me muero Antes de llegar Incluso Amigo ¿Cómo? Me muero Sobreviví tres balas Creo Y el oso de un Un agarrazo Me mata Diez minutos No mames Chama Uy Uy Comida 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 Vale Vale Creo que ya no me muero Vale Vale Creo que ya no me muero A no ser que me encuentre alguien por ahí Aunque creo que ni hay Ni pvp ¿Sabes qué cosa? Había un huevo por ahí Que tranquilamente se pude haber agarrado mis cosas ahora Tranquilamente Uy Más cosas Más cositas Se llevó a mi caballo Se llevó a mi caballo Ahí es que se llevó a las cosas Ahí está un huevo Mira por acá ¿Qué es lo que tengo enfrente? ¿Qué es esto? Porque está como Muy tieso, ¿no? Está muy tieso, güey Bueno ¿Qué pasó? Pues me lo dejaron acá El oso no es tan mal La gente Después de todo El oso nunca fue malo El oso nunca fue malo, gente Bueno No voy a No voy a No voy a jugarle tampoco Tanto a la suerte Uy Me llevo a los huesos y me voy Cuero Uf, los cueros me vendían Para algún arco Vale Una pata Bueno, de momento Patitas creo que no necesito Me dio 38 O sea que no tengo Ni siquiera para lo que quería Amigo, acá Acaban de matar a alguien más también What? Está peligroso el asunto Está peligrosa la zona Convengamos Que yo ni siquiera Con un arma Lo pude matar A los otros El oso Que ya ni lo quiero matar Aunque debería Pucha, pone mi caballito Le di su cabeza Tranquilo caballito ¿Sabes qué cosa? Lo voy a matar El humano Casó En su momento Mamuts ¿Por qué yo no podría matar A un maldito oso? Van a ver lo que es La superioridad humana Enferente De los Malditos osos Espérate Voy a ver qué hay acá Ojo Cuidado Esto está rotísimo Voy a demostrar Que sí Cazábamos Mamuts Gente ¿Dónde está el maldito oso? Ven A ver quién es más Hay un jabalí También hay Para, quiero matar al oso Ya me lo agarré con él Si no lo veo Paga todo ese jabalí Uy, casi le disparo a mi caballo Empecé a caer el oso ¿Por qué? Ah, ya lo he visto al fondo Veo Cuánta caída tiene mi arma A ver Amigo, soy buenísimo Soy, este Para no venir, ¿no? Ah Ahí viene O No, pues si tuvo miedo Bueno, cualquiera Ya entré a modo Modo homo sapiens O sea, no homo sapiens De homo Bueno, ya Ah, también se enfrió El jabalí Que de hecho ya estaba Creo que el oso El oso es más inteligente Que yo, gente Pero no voy a caer En esa estupidez Este men dejó Sabe que necesito huesos Y entonces dejó Trampas Dejó trampas Para que yo bajara Voy a hacerme el huevón Uy, voy a agarrar Ese jabalí Creo que de la peor cosa Que puedo dejar Es esto El arma Voy a agarrar Ese jabalí Ojalá no me ataque nadie Voy a agarrar Ese jabalí Y los huesos Justo lo que necesitaba Espero que por la espalda No venga nadie Se te mueve No, no hay nadie Que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? El oso Ah, es el dron Es el dron Es el dron Pensé que era el oso O era el plan del oso Todo fue el plan del oso Vámonos Vámonos, Geriberto Vámonos acá Estoy harto de este mundo ¿Dónde carajo está el oso Cuando lo necesito matar? El oso Mandó ese drop No me pueden decir que no Es re obvio Cari, cálmate Ya no estás bien Cállate Buen oso Buen la puñetea La Porque tiene que ser chica Pucha, pera Se revelan los animales Contra mí ¿Qué es esto? Ya nace Fichurita rota Se agradece un montón Mano Bueno Vamos mejor a la reunión Porque hay Segunda streamers acá Y estoy hablando solo A ver ¿Qué dejo ahora? Oye, voy a tomar esto Porque Qué huevada, ¿no? Este ¿Qué? ¿Escucho al oso? Escucho a sombra Escucho a sombra Escucho a sombra Espérate, espérate Espérate, espérate Humano 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 inteligente Humano Esperen, esperen Esperen, esperen Humano por encima Humano por encima Humano por encima de todo Ah, la verga ¿Pero hasta dónde no puedo construir, huevón? Qué pendejada Ah, tanto Esa también la han movida ¿Eh? Esto no estaba en Espérate, espérate Espérate, espérate Hacemos algo Hacemos algo Corre, corre, corre Pero corremos Con este huevón Aterraza No le di Soy un huevón Voy a regresar Tengo un hambre Ese oso de mierda Planta potable Saber de mierda No me hace construir No me hace construir Nada, huevón ¿Dónde está el oso Estúpido ese? Ya le agarré odio Huevón ¿Dónde está? Para, no estaba Por acá No me hace Ya va Ya va anochecer Huevón Es un estratega El oso es un estratega Huevón A todo instante Hay lobos Había lobos Ahí, huevón Yo no maté ninguno Yo maté Ciervos, creo No, no me maté Nada, me mataron Más bien Oye, no está De verdad el oso, eh Se escondió Conmigamos que huevón No es Pensé que era una mochila Eso, huevón Mano, el oso Tiene hijos que Cuidar Haces esto Venganza ¿Cuál venganza? Solamente es el Mano a mano Es la naturaleza En su máxima expresión Ahora, ¿quién huye de quién? Ah, son dos Ah, no, esto es un jabalí Ahora, ¿quién huye de quién? Maldito oso Huye Tenme miedo Soy el humano Superior a ti Arriba de la cadena Limetiz Yo hago hamburguesas contigo Maldito oso De mier No le doy, huevón Vas a proteger a tus hijos Me da igual Pucha madre ¿Cómo hago para ver? Ahora no veo nada ¿Cómo me hizo su plan? Seguía Recuerda Perseguido Ya, me voy Ya está, ya fue Ya entendí quién manda Ya, huyó Huyó del humano Huyó del humano Hagan el de día De día para ir Dice Sí, huevón Te van a hacer caso Pá De día La verdad es que No sería mala idea La verdad Sinceramente Apoyo Voy a poner un por dos A ver si le hacen A ver si Hola, pan Bueno, ya fue Tpeal Dice Bote Uno de cincuenta Ta madre Escucho un animal, huevón Ta madre Ahora se salen animales Cuando no veo nada, huevón Los odios Para estos animales Me voy a casa Pagatán, pagatán Pagatán, pagatán Pagatán, pagatán Pagatán Caballito de palo Caballito de palo Pagatán, pagatán Pagatán Pagatán, pagatán Pagatán Una cama La cama ya la tengo igual, eh Oye, entramos acá Y rushamos No llegamos Que vaya a la reunión, eh Y la verdad es que me vale verga También la reunión Bueno, vamos a entrar acá A rushar, ya fue Me acuerdo un poco Anda, dice Si que ahora Si será importante Gente, ustedes creen Ustedes consideren que es importante ir Aunque tengo todo encima De hecho, debería Quizá, quizá Cambia la posibilidad Quizá Debería dejar un poco de cosas Antes de entrar Solo quizá Deja cosas Es que ¿Sabes qué cosas? No tengo ni siquiera Este No tengo ni siquiera Eh Candados en la casa O es que Dejarlos Llevarlos acá O dejarlos en la casa Es casi lo mismo Recarga ¿Cómo no lo aguanta Este huevón? A esa altura Lo doy Amigo Le estoy dando Pero Hedgehog No se muere ¿Cómo así? Se me va a acabar el arma Antes de otra cosa De verdad Tiene que morirse ya ¿No? Ah Ahí estamos Ah Que son dos Puede ser Este listo Ni me ve Eh Pues vamos a necesitar Más balas A todo esto Y de hecho Me quedan Ya las últimas balas Huevo No puedo ser más O sea Tengo 20 más No tengo 15 más Nomás A ver si puedo ser algo Con estas 15 balas Que a la izquierda y a la derecha Habrá gente seguro Pero quiero No sé Farmear algo ¿No? Ah acá ya lo comieron a tú A ver Vamos a ver A ver Eh Oye eso está bien De hecho Eso está muy bien No me puedo quejar de esto Pero ¿Esto qué es? Vale Ya veremos Ok Me quedé sin balas Oficialmente Y no puedo hacer mucho Tampoco si Si amigo Van a aguantar un Van a aguantar todo Que son super humanos Weón Radiación Vale Porque tengo agua ¿No? Ah no tengo agua Verga Bueno me la juego Quiero agarrar solamente Quiero ver que cosa Tiene en la mochila Este Me gustó 50 balas Me lo merezco A ver Más regalos Esto no sé ni qué es Eh Bueno Ahora por aquí Tira cosas tiradas Hay una que otra Tirada por acá Había 26 balas tiradas Weón Un patafol Concha Son malas Hay mucha gente Era una galleta Era una galleta Weón Estaba peleando A muerte Con una galleta Que mierda Es que vas a ver Que es una galleta ¿Qué es esto? Muro De hielo Tengo humor de hielo Weón Vamos a jugarlo Uno free Oye me devuelve Mis flashlights ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Para Pero no entiendo Se mueve ¿Qué mierda? Me cagué Puta madre Alguien que me limpie ¡Uy! ¡Qué susto! Ya queda Weón Suficiente 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 Weón Exigo pañal Uy ¿Qué pasó? Notificación TP Guarda de armas Para hacer ATP armada Zona segura Bueno Me van a hacer TP Encima Mira Lo mejor de todo mundo Acabo de lootear Y encima Me van a hacer TP Me gusta Ah Guarda de armas Creo que En la Ponerlo aquí Ya está Caballito Si me hacen TP Yo Yo Porfa Si estoy En mi No creo Que si estoy En mi caballo No No mejor Así nomás Sin caballo Oye De hecho De hecho De hecho Fuera bromas Me conveniría Ahora sí De dejar cosas Antes de que me hagan TP A ver si me da tiempo Estoy acá al lado Nomás Literal Había un arma En el piso Había un arma En el piso No me digas Si saca armas Te dispararon Los bots Si, si Lo sé Lo sé Había un arma En el piso Gente De verdad Me están trolleando Está ahí Strolling No, para Para Primero Dejamos las cosas Pero A ver Primero Ponemos Antro No veo nada Vale Vale ¿En la casa? ¿Dónde está? ¿Por acá no? Ah, esta es No les creo Yo tampoco Según yo Los NPC no van a ganar No Vale Esta no es Digo Digo Tan rápido Me robaron Tampoco No tenía Tanto Pero Esta no Es esta Es esta Es esta Tampoco No hay Palabra Tampoco Dejamos Tampoco 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 Solo Tampoco ... ... ... ... ... ... Tepe, please Tepe, please Bueno, Kawaii, ahora vengo Cuida, por favor Ah, la cerradura Cuida, por favor, la casa Si vengo y veo que Pero esas cerradas no sirven, gente Son las otras, estas Que son un fragmento de metal Y creo que no tengo No, tengo cuatro No más, acá hay cuatro, no más, ¿no? Sí, no tengo Tengo que confiar en la gente En los buenos samaritanos Exceso de fea de strippers Yo, porfa Me da ganas de poner Pac-Man Esto es que me rehabilito ya, ¿eh? Sí, sí, lo dice A ver, probamos si quiere A mi madera Ahí sacamos Ahí va Igual está que amanece Bueno, a mí me dejará Porque lo puse yo, ¿no? Supongo No pierdas la llave ¿Qué llave? ¿Vean la llave? Las llaves Gente, no pierdan esto, weón Peligroso Mucha madre Ah, no acordaron No perder esto Referencia Casa de paja, dice Sí, ¿qué quieres? Casa de metal Acaba de comenzar la serie Oye, yo traje mi comida Seguro para comer en stream Y... Y no Están todos allá Ya Sí, están acá todos No me llamaron Se olvidaron de mí Ya no quiero Me excluyeron bien feo Quiero reportar Que Dead me hizo bullying Yo Eso me dijo, ¿no? No vales nada En prueba Esa es la regla número uno ¿Vale? Ok, ok Tienes que tener algo Que si alguien hizo trampa Que si alguien hizo metal gaming Tienes que tener algo de video Ya sea grabación Ya sea stream Si no, no estés chingando Eh... Ok Tienen que tener obviamente Los clips activados Tienen que tener los phones activados también Para que se pueda verificar Organización Ustedes son responsables De leer las reglas Del disco Ahí están todas las reglas Para que las... Para que las lean específicamente Que dice cada una Porque solamente las estoy sobrepasando Y no estoy leyendo específicamente Así que por favor lean las reglas Y luego no digan Ah, es que no leí No sabía Eso no es el problema del staff Es un problema tuyo Entonces por favor lee las reglas Eh... Por favor cuando abran un ticket Manténgan lo del ticket Eh... Pues dentro del ticket Y ya No queremos... Sabemos que va a haber alguna... Algún pique Sabemos que va a haber algo Que le va a molestar a alguien Pero por favor tratemos de que Pues eso sea por diversión Y ya Al final del día es un puto juego Eh... Y queremos que se mantenga aquí ¿Vale? Eh... Obviamente está prohibido Metagaming Cualquier tipo de toxicidad O cualquier acto de deshonestidad ¿Vale? Eh... En cuanto a Discord se trata Eh... Simplemente... Eh... O sea pueden usar Discord Solamente que denle prioridad Al mundo de Ruz ¿A qué me refiero con eso? Si te encuentras a alguien en Ruz Muteate de Discord Para poder convivir con la gente Dentro del mundo de Ruz Que se entienda como que la experiencia en sí Es prioridad aquí dentro del mundo de Ruz Y no el Discord ¿Vale? Entonces por favor si se puede usar Solamente pues mantengan eso como prioridad Eh... 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 No está permitido el gripeo Esto es muy importante para la gente pro La gente que sabe jugar Y por favor Para mí, para mí Tengan en cuenta que Escuchen, escuchen No saben jugar Que es la primera vez que tocan Ruz Eh... Hagan que sea una experiencia chida Para que sigan apoyando el juego Porque yo sé que a algunos les hace ilusión Que pues más gente lo juegue Eh... Una mala experiencia no va a ser Que eso pase ¿Vale? Entonces Empórtense bien No gripeen No... Cuando vayan a hacer un raideo No tiren las cosas A los pendejos O sea Vayan a robar lo que van a robar Sálganse de ahí Dejen que la demás gente siga jugando ¿Vale? Eh... ¿Qué pasó con Aldo? Hola, André Bienvenido ¿Qué puede ser un pendejo, Al? VIX7XS quiere que bebas agua Hola, VIX Una cosa importante es esta ruleta que está acá atrás Que de vez en cuando se va a activar Durante los seis días que estamos aquí Eh... La ruleta es parte del evento A veces te va a joder, a veces te va a ayudar Entiendan que... Que si te jode Es porque es su función ¿Vale? Así que luego no quiero que se estén quejando De que ¡Ay! Me mató O hizo esto Y pasó esto Y la la Existe por eso ¿Vale? Para eso existe Entonces No se quejen de algo que O sea A lo que A lo que llegaron Literal Pero como creo Eh... Específicamente para los pros Esta regla es Este... Que no hagan team pool de pros Eh... Queremos que la gente que no tenga pros Eh... Pues de vez en cuando se junte con alguno Y les ayuden a conocer el juego Etcétera Como yo No queremos un team pool Pool de gente que ya sabe jugar Si sabes que conoces mucho más de lo básico Por favor trata de mezclarte con otros Para que así Los equipos estén un poco balanceados Porque van a haber muchas cosas Donde pues Eh... Importan mucho las peleas entre los equipos ¿Vale? Hola Steve Ok ¿Qué más hay? Creo que en general Eso es lo que queríamos decir Acerca de las reglas No sé Si hay algo más aparte De los admins Lo que quiere decir Cristian A ver El otro que me ayudó con el servidor O Este... La administración de Onepux No sé si quiere decir algo Amigo Menos más que no fui En todo caso Que te asomale mi espalda ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Igual muchos ya nos vieron En Notra serie por allá Hola amigo ¿Cómo están? Bueno a ver Eh... Son cositas que de hecho Yo estaba en el Discord Eh... Creo que Eh... No me perdí de mucho La verdad Desenvolver ¡Oh! Uy le voy a dar uno a mi tía Le voy a dar uno a mi tía Se lo voy a dejar En un coprecito Así bien chévere Hola mi tía Manito Tu 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 Cuando regrese Ahora me dice No vamos Ahora voy a ir Por acá Ya me voy a ir Nunca vi el regalo Hola mi tía Ah no puedo construir Pues como le voy a dejar Un regalo Chama Igual ni quería No en principio Por eso me hice esta casita De momento A ver lo que pasó Bueno los Los ventiladores de la especie Se apagaron Y parpadearon ¿Qué mierda? No otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Amigo estoy traumado Ya con eso Oye voy a abrir uno más A ver A ver Vieron dos huevos Bola de nieve No no anda tampoco la gran cosa Desenvolver Ah bueno ¿Qué es esto? Capucho de También te digo No está tan OP Realmente El meta es este Pero No me quejo No me quejo No me quejo Pareciera que sí Pero no No me quejo Párame ¿Cómo era La otra pistola? La La que ahora es el meta Eh Uy No está ¿Cómo así? Un munición A ver Pregunta seria Slash Tear En slash Tear PvP está habilitado Uh los hago mierda Ahora Uy pera Ahora van a ver Cómo se matan Lo han puesto Son unos pendejos Lo han puesto a propósito Ahora que se van a salir Todos Saliendo ahí Se van a hacer Mierda Todos Sales de la zona segura Y te vas a la guerra Si si ya ves Bueno Spawn Eventos Spawn de vehículos Eh Lo nuevo Nuevo es esto Pero Pregunta Esto es de nivel 2 ¿No? O sea que Puedo hacer ya La mesa de nivel 2 Tan rápido A ver Mesa De elaboración Espérate MG Uy MG ¿Esta qué es? Ah Banco de trabajo Eh Banco De trabajo Nivel 2 Vale En teoría puedo 500 de chatarra Bueno Ya no puedo De hecho No puedo 500 de chatarra Verga Muchas gracias Yoratan09 Por tu sub Papi Muchas gracias Manos Esto no Me sirve Para hacer armas Vamos a Ponerlo todo A reciclar Eso también No tengo No tengo más tela Amigo No tengo nada Pensé que tenía una cosa Vamos a Farmear De hecho ¿Sabes qué cosa? Necesito Urgentemente Cualquier cosa Que dé De hecho No me voy a llevar esto Realmente Que suena Papá Noel Papá Noel Papá Noel Papá Noel Le me tocó Mira Vamos para allá Oh Oh Si hay un regalo Papá Noel Gracias ¿Cómo lo abro? Lo tengo que romper Un regalo Cinco regalos Desenvolver Chatarra Mames Ya Indirecta Mándame Desenvolver No Estaba chévere Uy Gracias Papá Noel Lo que necesitaba Para pelear Lo que necesitaba Para matar Gracias Papá Noel Indirecto De Papá Noel Nomás diré Se pasó de pendejo Papá Noel Papá Noel Le sabe Papá Noel Papá Noel Le sabe Apuera Pez caballito Pucha Vale Ok Bueno Vamos a ir por ahí Pero si me matan Puro xd en el chat Por favor Puro gatito Ese gato Que se re exageradamente Y de hecho Deberíamos ponerlo Como alerta Así lo pone Como timing Capaz Ahora el año Que viene Como voy a cambiar Las alertas O sea Voy a cambiar Las alertas Del 100 a 200 Creo que al final Ya no voy a poner Chat de voz A 200 gente Porque 150 nomás Creo que 200 Me parece mucho Es que hay veces Que viene un huevón Con cada burrada Que A ver En realidad Lo hago por eso No lo hago de mamón Para banear menos gente Nomás Oye No sé si meter a más de nueve En la casa esa Recapacitó Dice Muchos humanos La ruleta Ven la ruleta Ha sido curado Ah chucha Ok La ruleta No siempre es mala La ruleta No siempre es mala Hola Un besito A ver Según Me debería dar Huesos No puede ser Más lenta Esa hueva Para la armadura Sí, sí, sí Ahora necesito La armadura Porque hay pvp Recuerden Recuerden Que hay pvp El cuero No me lo Chosumario Ya me te toparon Pucha La venganza De los puercos Ay No mames El drone Me olvido Ni siquiera estaba cerca ¿Qué es esto? De un drone Ya sabía Ni siquiera estaba cerca Son unos exagerados Ya va Dos veces Que me caga El susto De este juego Ni necesita Gente ¿Alguien se acuerda Cómo era el comando O la combinación De click Creo que era control Con clic derecho No sé Alguna manera De que Pasen todas las cosas Automáticamente Este inventario Era O no automáticamente Pero es que era más rápido Que yo recuerdo Me estaba Me estaba oliendo La garanda Incluso Era H Mentirosos H es algo malo ¿No? ¿O no? ¿Y esto? H Seguros H no es de Hentai Ok Si no disparo En teoría No debería hacerme nada Ah Ah Si Era Procinando H Weón Nunca Nunca tuvieron Inhesiones de trolear No way Vale Bueno Todo bien No drone No estoy disparando a nadie Vamos a andar de chill Yo te respeto Toma respeto a sangre Y de hecho Dejamos Esto Porque en esto El cuero Bueno Ya no sé Si me está ganando Solamente porque tenía La pistola en la mano Porque disparé Porque Que weón Tenía Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No confío en ese drone Ya Vale No confío La pistola Ah La pistola no la agarré No me digas Oye No puede ser que Sea tan tan depistado Vamos Dejamos esto Plata petrolífera Vuelve a estar Amigo No sé si alguien va a hacer La petrolífera Ahorita No creo Lo dudo ¿Dónde está el arma ahora? Poquito Atrás Acá está Bueno Agárrala y vete Porque este mes Se va a creer Que vamos a matarle Que de hecho Si vienen Y lo hacemos Mierda Pero Más no te recomiendo No morir Chévere A ver Un poquito Para la derecha Vale Come algo Ah Tenemos Esto Justo cuando me acaban De curar Oye Me mató Con 100 de vida Esto me mató Con 100 de vida O sea Está bien roto Y tenía Repito No estaba calado De nuevo Caca Y encima una roca Digo Digo Torta Y encima una caca A ver Ok ¿Para qué regrese? Primero para dejar de cosas ¿Cómo que tengo 65 huesos? Amigo Mateo dos jabalís ¿Cómo que no me dieron huesos? No puede ser Ah no 65 Recién Ya decía yo Vale Vamos a hacer algo Que voy a hacer la armadura De una vez Esta Elaboramos Y elaboramos Por fin Por fin Huevón Hay mochila Creo que botas Ah no Si Esto también incluye botas ¿No? Botas Incluye botas Esto no ¿No? A ver Ah si incluye Ala Verde Con razón Protege tanto Porque te mete todo La armadura Prácticamente Esta no ¿No? También Verde Bueno Si no puedo andar Con ningún skin Ni nada El revolver El revolver Se craftea En la mesa De trabajo Nivel 1 A ver Pero acá No veo En 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 armas No lo veo Gente Tengo que desbloquearlo De alguna manera Este no es Más no te aconsejo Que Busque Steam Dice Porque ¿Qué pasó? Porra de hueso Electricidad ¿Cómo se hace esto? 500 de madera Hay que hacer un Este ¿Y el otro qué era? Hay que hacer una fiesta Madera y 5 de pólvora Ya ni me acuerdo Cómo se conseguía Apolo Dejamos Esto Igual puedo entrar Yo sin la llave Creo así Que vale verga Porque yo Voy a dejar esto Oye un arco No arco no No Lo que necesito De hecho son más balas Nomás Y ya está Me voy Tienes que ¿Qué cosa? Van de chile los MG Dice Sí, sí Banean los que están Haciendo MG Por las bromas Perma A los pesados O si hay un muy pesado También Banele perma Me vale verga Si a veces Por eso mismo No le voy a echar O sea Es eso Realmente O sea Te digo A mí me vale verga Pero si ustedes Quieren Banean Mi solución Es no Pero le echar Gente Si entro con armas Si no dispara Me pega este Por favor No me hagas nada Vengo en paz Que una bomba te mata Con cualquier armadura Creo Creo que si vas de chile O te hace nada Puede ser Y cuenta como PVP Porque Cuando estaba Sin PVP No me hacía nada A ver Ahí va Comida, comida, comida Uy Estos suelen ser buenos Estos Este Esos luz verdes Suelen ser buenos Y acá hay comida Vale Piola Uy Agua Interesante esto Vamos a beber contenido Beber 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 Ok Ya andamos Andamos bien Eh Espérate Uy no mames Saqué el arma un segundo Eso se molesta Eso lo hace molestarse Escucha Si se molestó Si se molestó Si se molestó Si se molestó Era broma Era bait Era bait Era bait Era bait Era bait Pucha Su madre Si se molestó Mentira 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 Voy a correr Hola Soy otro nuevo Hola Acabo de ver Alguien corriendo Con un arma Medio Peligroso Hacer eso Yo no haría eso Peligroso Del lugar Vale Ya me creyó Acá hay otro más Hay otro más Gente Es el mismo Creo que ese es otro Hay un humano Conchazo Hay un humano Hay un humano Hay un humano Mucha Mucha era Dif No mames Tenía solo un arma De mierda Me llevo lo que puedo Soy un hombre Sencilla Te dejo a los demás Oye Si tiene saco de dormir Encima es porque Tenía uno de extra Tiene un teléfono ¿Se lo compró? Que verga Vamos a dejarle un poco Ahí Tiene una trampa Amigo Este me lleva De tryhard No Dale Dale Lo tengo Encima Ahí está 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 La armadura Me vale ver que la armadura En realidad es mío Digo El mío es mejor Pero No creo Una No creo que regrese Así que voy a regresar Por lo que falta Y dos Si regresa Capaz nos crucemos Porque voy a regresar ahora Y luego Mierda No sé ¿Qué pasó? Hay alguien ahí Ahora que la gente está por acá Hay que tener cuidado Hay que estar más atento Claro Hace un rato Estaban todos en arreo El dron acaba de matar Al loco chon Que estaba Lo que escucharon explotar Era el loco chon Saben que no tenemos Loot ahí No? Gratis Tengo solo 18 balas Loco chon ¿Habrá tenido algo? Loco chon Tenía un arma Para que lo hayan Para que lo hayan Para que lo hayan balaseado Tenía un arma Loco Mejora tu casa Gente Hoy sí Tengo que Una granada ahí Me hace mierda Una granada ahí Me destruye En total ¿Regreso? O no regreso Por su cola Por sus cosas No creo Igual Es que la cama Y la trapa de oso Me traen Con Vale Lo demás vale verga Uy Que veo Uy conches hombre Mi caballo está acá ¿Verdad weón? Que veo Un lugar en paz Hola hola Ah loco Calmate calmate Hey Es chill Desafío chill Oye ven Ayúdame Acá hay un loot De hecho es mío Pero paga Que ya disparé Me va a hacer mierda El dron Pobre loco Desafío chill Desde cuando Desafío chill Bueno No lo vamos a traer loco Tranquilo Estamos entre amigos ¿Sabes cuánto cosas? ¿Me vas a matar? Ah vale vale No sé que intentaba matarme Te falta odio Dice Amigo el dron Me va a hacer mierda Ahora se va a llevar el caballo Oye Creo que no sabe Que el caballo es mío Oye Me iba a agarrar el caballo Vamos a ver Para 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 El caballo es mío Concha Llévatelo Llévatelo Corre Corre Pero corre Dar y corre Vente 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 Libertad 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 ¿Por qué Daba libertad Oye Pero Y ahora Loco ¿Loco va a ser del team? Ya bueno Viva la libertad Uy ¿Qué pasó? Caballo Caballo ¿No quieres seguir conmigo? Se resintió ¿Por qué caballo? Caballito Mira su cara Tiene sed Mira su boca Está con sed Bueno Espérate Vamos a la casa Te doy agua ya ¿Taban agua estos? ¿Taban agua? Es la pregunta Un regalo What the fuck Ah No son tortas Estos son regalos Regalo mediano Dices Estos dan mejor Dan mejores cosas En todo caso Oye Esta casa está haciendo mierda Igual no sé si voy a vivir acá Realmente Vale A ver Desenvolver Bolas decorativas Maravilloso Justo lo que quería Excelent Ese es otro regalo ¿No? A ver Desenvolver Oh Ok Eso sí De hecho Me interesa Esto no está tan mal Que digamos Eso está bien ¿Puede ser otra camita acá? Ah no Está muy cerca de la otra La verdad Ah no dije nada Eh No 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 Vale Vale pues Armadura que tengo extra Oye Trampa de oso Voy a dejar afuera Esto lo voy a dejar afuera ¿Esto qué es? Bengala De momento no necesito Bengala Por suerte Espérame que esto Va con esta Aquí Escopete de tubería Es que Lo malo de este escopete Que tiene solo una bala Si no me equivoco Y es un poco lenta de sacar O sea digamos Ando con esto Me quedo sin balas Saco esta Espérate Me quedo sin balas Saco esta Y hasta la animación Hasta que la animación Ala no Se demora mucho A ver Ok Hay que mejorar la casa Tienen razón Tienen razón Tienen razón No es que tiene calor Tiene calor Así que Está bien Son las seis ya Es normal que mis amigos Son tardones Tu primo no era Mi primo no puede ser mi amigo Vale Vamos a ser Uno Muchas gracias Jorge Jorge Bienvenido Mano Bienvenido O sea eres tu prime A ver Ahí va Pare Si no me equivoco Acá es donde entra el juego El mazo Que el mazo era para mejorar Ya medio que me acuerdo Ya Vale 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 Puta hay gente allá Tengo que ir a matar A esos huevos Ok 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 Mazo Me queso en madera Ya Tengo madera por acá No 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 tengo madera WTF No puedo ir a matar Porque necesito Lo dejo en mi casa Bueno Es que si voy a tener luz Si no lo voy a poder mantener Tira 900 Eh no Ahora recién Porque recién estoy sacando madera Había 900 en un cofre Ah Sabes donde hay En la En la En el cajón ese Oye De hecho no debería llevar dos armas Por las puras Estoy llevando dos armas Por las puras Ahora No debería llevar dos armas Por las puras Ay me olvido de ponerla El piso Ah vale ¿Dónde me dijeron que tenía madera? Chavales Ah acá 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 mismo Acá mismo Ok De hecho Mierda Pero Es mi casa Y sirve Acá De hecho Por aquí Me pueden colar algo Creo Pero bueno Eh Aún no tengo madera Para hacer eso Pero puedo hacer esto Ok No Esto Ok Más bonito se ve el piso Igual No me quejo No tendré tela por acá Ahí está Voy a dejar el caballo Porque aparte que hace más bulla No quiero que me lo roben O que lo maten Vale Ahí está el jabalí Realmente encontrarme En lugares abiertos Si alguien tiene un revólver Cagué Esta arma es media distancia A corta De hecho A corta Con una copeta También me matan Así que No hay que jugarnos Tampoco tanto No hay que creernos La valla Vamos para Cosas Alguien acá dejó cosas ¿Por qué no puedo poner? Ah vale Ahí está No puse la trampa de oso Soy un huevón ¿Sabes qué cosa sería cagado? Espera Voy a ver si me deja Es muy lenta Solo disparo una bala Lo dejo por eso Ah la copeta Si es muy lenta Desapareció Ah desaparece Esas cosas desaparecen Ah la verga No sabía que desaparecían Esas cosas Vale Vale No tengo ni idea No tiene ni idea Hay un miedo Que me mate este huevón No sé si hay gente adentro No creo Porque ya los hubiera matado O A ver O estarían ahí Scrapeando Y no veo nada Vale Pa' dónde ando pues Planta potabilizadora Mira Son mis últimos minutos acá Voy a ver si puedo cazar a alguien Aunque ya maté a un men Pero es que este men Ni siquiera se defendió Se fue una hueva Oye A veces cuando llegan Yo estoy a 10 minutos creo Eh Caminando O sea que sin carro Llego en 5 Cuerda No no Fuera no estoy 10 minutos Del lugar Donde nos vamos a A reunir No no es Estoy a 10 minutos Re mentiroso No no De verdad estoy a 10 Hay que justo Se van a juntar cerca De mi casa La típica Estoy a 10 Estaba jugando Rust Estoy a 10 Tengo que me baño Tengo que me baño Oye Acá también hay drones Huevón No mames Ya ni seguro Me traes a estos Aunque está bien en parte Si no El que tenga arma Ya la A no ser Bueno Va a llegar un punto En el que se maten Los drones supongo Porque es lo primero Que pensé No tenía nada Para pegar Y una Una de clavos No creo que lo mate O sea no creo que haga nada Un drone Voy a Voy a ser rapi gente Ahora mismo Aunque lo único que me duele Es este pico Ahora que lo pienso Era para dejarlo Voy a entrar de rapi Porque Quiero pelear Y seguramente Cuando Cuando ya termine de pelear No voy a poder regresar A casa Con mi cosa Porque voy a estar muy lejos Entonces Medio que andaré de rapi Quizá No lo sé Ya nos fuiste todo el directo No mames Si mateas un rato A ver ¿Por qué podemos hacernos Una visión más general De lo que Nos vamos a encontrar Igual en estas cosas Suele haber Suele haber gente Así que hay que tener cuidado A ver Un gusano Maravilloso Esto lo has boteo alguien Esto por lo general No hay gusanos ahí Este que lo agarró alguien recién Así que probablemente Hay alguien por acá Uy este es troll Este no había nada Es simple Me va a ayudar Bueno hay que tener cuidado En todo caso No puedo disparar Desde acá Estoy totalmente vulnerable Acabo de regresar Estoy regresando Todos los camiones Llevan a F5 ¿No? Concha se madre Veo a un humano Creo que es loco Lo peor es que creo que es loco Sí, sí Concha se madre Se acaba de desnudar Se acaba de desnudar Para hacerse El pobrecito Soy yo ¿Y qué te desnudas? Madre No puedo fingir No puedo fingir No puedo fingir Ser malo ¿Qué pasó? ¿Por qué estás por acá? ¿Por qué vas a vivir? Ahí hay alguien Ahí hay alguien Si a alguien lo matamos Lo hacemos mierda O es Bot No, no sé Creo que es Bot O es Bot No, es Bot ¿Vas a vivir por acá? Estoy Campeando la gasolinera No, no, no Estoy paseando Es que me encontré un caballo Y lo robé Ok Como cambiando la gasolinera Ah Ah, me asusté Voy a ir a mi propia mano Ok, ok, ok Este... Hay un much Todo tuyo Tranquilo, tranquilo A ver, muéstranos tu arma El dron te va a matar Eres un troll El dron te va a matar Saca Saca tu arma Quiero verla No, no soy churro Soy coche No soy churro No soy churro No hay churro Dice ¿Cómo sé que no eres churro? No, no soy churro ¿Cómo sé que no eres churro? No, soy el coche ¿Cómo cambio para susurro? Acá no se puede No quiero hacer mierda Pero quiero que el dron lo mate Por mí ¿Dónde está? Para darle una balita Y que se asuste Este cuchas madre Voy a ir a matarlo Por favor No, por favor Acabo de aparecer Por favor Le dice Sacó su arma Sacó su arma Sacó su arma Es la mierda Puta De una Se hicieron un muro 4 vs 1 No tengo suficientes flechas Digo A mí eran 4 Y se hicieron un muro De una Estaban jugando Fortnite Se grabaron tu caballo No, no era mío O sí No me digas Mi caballo está en mi casa Según Oye Oye ¿Aca no se puede susurrar? Siento que hablo Y me escuchas todo el mundo Mira A la mierda Ahí está su casa Ahí está su casa Ahí está su casa Al fondo Mentiroso Así es Creo Róbales a tu caballo Róbales a tu caballo Yo te cubro Ya Habla ¿Cómo es? ¿Lo robo? ¿Tú me cubres? ¿Yo voy o tú vas? Yo ya tengo caballo A mí me vale Verga Ahí le doy para ti Esa pisola es para Ah, ya está Ya Yo tengo Mira, acá hay gente Mira, acá está Llego ¿Qué le coche es tan bajito? Este huevo 4 Loco ¿Qué le coche es tan bajito? ¿Eh? Nos cagamos Estamos para robar un caballo Me Ya, ya, ya Casi Acá hay gente, acá hay gente Voy a matar a los de acá Vale, vale, vale Oye, fuera por mandarle a mi caballo Mi caballo estará en mi casa, ¿no? Digo yo Esta es mi casa, a ver Caballo La verdad, la tienen mal La tienen armas ya normales Oh, mi caballo Creo que era, gente, creo que era mío Acabo de ayudarlo a robar mi caballo Conchas humanes, conchas humanes, conchas humanes Conchas humanes, conchas humanes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Veo gente y no veo porque A ver O sea, voy a ir así, güey Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo, estoy contigo Ah, son los bots Ya decía quién tiene esas armas Son los bots Hay un huevón acá Arriba las manos, arriba las manos Ah, Llorita Llorita, ¿qué tal? Hola, papi ¿Cómo es que tú estás? Ok, casi te enfrío, Llorita ¿Eras tú el que estaba corriendo con otros tres tipos? Amigo, ¿qué tienes? Una repistola, what the fuck Sí, sí, ten cuidado Para, ¿eras tú el que estaba corriendo con tres más? ¿O cómo? No, no, yo estoy solo Tiruteando A la verga, vale, vale, vale Ok, no pasa nada Le pusieron a loco que lo mate Que matarlo yo me sabe mal Está loco cuando lo necesito ¿Es este? Se fue corriendo de una Ah, un jabalí de mierda No se debe gastar las balas Puta, qué besada, weón Oye, pues, de hecho No me viene mal Voy a hacer este pico para algo ya, weón Igual, el pico no sirve de nada O sea, prefiero un rototaladro ¿Cómo se llama esa, weón? Eh, el hueso me viene bien Tengo 13 balas más No puedo meterme un pvp ya Lo intenté, boludos Tiene que ser loco ese, ¿no? No, si no tiene cabello de nuevo Eh, pará, 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 pará Pará, pará, pará No Eh, me mató Eh, no te conviene matarme, eh Tengo amigos muy fuertes Tengo amigos muy fuertes Me parece, parece como primaria Tengo amigos poderosos ¿Y su arma? ¿Tenía arma en primera? No, no tenía nada, creo, eh Tengo amigos muy fuertes O sea, no No está mal dicho, ¿no? Porque me hizo gracia como lo dijo Nomás ¿Quién era? No tengo ni idea, gente Yo mato Oye, si no era loco Lo mato O sea Esa armadura la necesito O sea, no es que la quiera, ¿no? La necesito Me van a hacer mierda seguro Pero Me hizo gracia como Tengo amigos aquí Fuertes Oye, no sé si hablo de amigos No sé si mis amigos ya llegaron Ya, ya No, no llegan Si no, ya me hubieran dicho Ve y mierda O sea, sí Porque Este Oye, de verdad Era mi caballo, ¿no? Fuera broma El caballo ese El blanco El que le ayudé a Desmuteate, Dari Ah, era Hola Hola, Dari Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Eh, ¿te quieres unir al team de Differen? Vestra Pero lo acabo de matar Hace un rato Me va a hacer mierda ¿Qué? Lo acabo de matar Hace un rato Ah, bueno, sí Pero Eh, ¿pero por qué mataste a mí? Yo no te hice nada Andaba de cacería Igual Pasa que ahora ya Me voy Y Quiero dejarle cosas a mi team Tú nomás estás con Mictia, ¿no? Sí, de momento sí Uy, ruleta, ruleta Digo, si quieren entrar con nosotros dos Son dos también ustedes Sí, porque se fue hasta ocho, eh Digo, no O sea, ustedes dos Si quieren entrar con nosotros Porque somos seis Ah, ya son seis A ver, ¿quiénes son? Eh Se acercan Eh ¿Qué está pasando? Ah, lluvia Eh, bueno Eh, lo que te voy a decir Es de que Sí, somos Different Vetra Yurita Camster Fallo Y yo Ah, vale, vale, vale A la verga Sí Sí le saben O sea, a mí me da igual Pero Digo, sí, sí sirve Sí sabemos Vale, vale, vale Voy a decir a mi tía Lo que pasa es que ella es la que manda Manito No, manito Pero ¿por qué? Yo cuando te conocí Eras chévere, viejo ¿Qué te pasó? Ahora soy Pisao Vale, ¿cómo estás? Sí, vale, viejo Pues si quieres ir a llamadas con ellos arriba Dale No, igual ahora me dejan conectada Pero Este, mañana 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 abre las cuatro El server Así que yo entro en cuatro Un punto De la tarde, ¿no? Sí, sí, sí Ah, bueno, claro ¿De qué país eres tú? México Pero eso no era de diferencia Ah, vale Se dio las tres Vale, vale, vale Mañana somos entonces Entonces, ¿qué les digo? ¿Que mañana Timian o qué? Sí, sí, sí Bueno, ahora le pregunto a Mick Pero seguramente sí Vale, vale, vale Vale Chao, chao Vale, gente Yo lo dejo por acá Lo dejo por acá Lo dejo por acá Igual no puedo salir creo Porque está lloviendo, ¿no? Cerradura Ya está, creo, ¿eh? La cerradura Es que cerradura como tal Lo tengo Porque recuerden que El arma que yo tengo Usa Fragmentos de metal, gente Y ahora no le voy a parar Sus regalos a mi tía Oye, si llamo a alguien Si llamo a... A ver, ¿quién puedo llamar ahora? Contactos Directorio Gas Station ¿Cómo llamo a Gas Station? Ah, el craft No, entonces no vamos a poder, ¿verdad? Vamos a hacer tiempo en craft también No, somos tres Y vamos a decir loco Tenga a ti No hay números guardados No, voy a parar ese teléfono Dale Dale ¿Cómo suena, ve? ¿Sabes qué cosa? Antes de... Para cualquiera que quiera entrar a mi casa Taram Martillazo en el... Taram, taram, taram Ok, me voy ly... T Stearno y